Y continúan las repercusiones por la renuncia de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. La oposición ha remarcado que existe una crisis en este órgano, pero también el oficialismo se pronuncia. Surgen más críticas ante la renuncia de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Demócratas afirma que quedan vocales que solo responden al movimiento al socialismo y por lo cual no se garantizaría unas elecciones transparentes. Lamentablemente la crisis del Tribunal Supremo Electoral ha tocado fondo y para mala noticia de todos los ciudadanos bolivianos, en este momento el Tribunal Supremo Electoral finalmente tiene mayoría de vocales de tendencia masista, lo que no garantiza para nadie transparencia ni independencia en el desarrollo de los siguientes procesos electorales. De los cinco vocales del Tribunal Supremo Electoral que quedan hoy en día, lamentablemente el señor Idelfonso Mamani hace campaña pintando paredes en la ciudad de Oruro a favor de candidatos del movimiento socialista. Estamos hablando del ahora gobernador por el departamento de Oruro. Sin embargo, el movimiento al socialismo manifiesta que hubo presión de parte de los demócratas para la renuncia de la autoridad. Queremos decir que los vocales del Tribunal Supremo Electoral han recibido presión y con evidencia estoy mostrando de quienes fueron los que presionaron en sala plena cuando esta sesión fue obviamente formalizada con un cronograma. Aquí vemos por un lado al primer vicepresidente de los verdes oscuros de la agrupación del señor Costas. Vemos al primer senador por Santa Cruz, al señor Ortiz, también presionando en sala plena. Claro, ¿cuál era la presión? Era el apuro para que puedan aprobar el artículo 40. Muchos no estuvieron de acuerdo, otros sí, pero lastimosamente esta presión resultó que mande una carta la señora Katia Uriona donde dice que no puede cumplir este tipo de funciones bajo presión. Este próximo 24 de octubre, fenece el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral reciba todos los libros llenos de los militantes de partidos políticos como de las agrupaciones.